así de que de esta manera pues ya está preparado estas chicharritas o chicharrones para mí decirles de que de aquí pues todo se va a comer un poquito pero hay más todavía pero si alguien quiere seguir friendo que le di allá aquí está pues ya en familia pues vamos a estar aquí unos días ahora para mientras si los aguanta joaquín pues ya lo hizo la casa llave los tres los tres el niño está jugando así le hacían en serio esa era su cuna vaya entonces qué meta ahorita vaya a meterse vaya a meterse así era el corralito que le habían preparado a diana o sea no tenía una bonita le llaman así era la cuna donde diana pues venga pues hasta la niña jose hasta la niña ayer nosotros empezábamos a aprendimos a parar a pararse para sostenerse si chale a todos yo lo voy a echarle así es como como pero ya usted andaba de novio de la niña julia o ya no cuando ustedes se juntaron diana si acaminaba y un así pero crawl reino la pero no están quedando las chicharras lo decirles que en la fiesta no la prenden así solo la muchacharra chile le echan si yo veo que hay gente yo que hay gente que las compra para hacerlas para la calle y le echa chile limón y le agrega lo que se le pega la gana hay para el quesito para que se vean buenas ya te cocinaste venada ya te cocinaste maria donde está el chamada de gallic calenta ese primero en serio déjenme decirles que recuerda uno la dificultad y la pobreza en que se crearon los creamos pues pero la verdad yo creo que valorando eso que han hecho hay es muy bonito pues figura lo que figura lo que ya lo vamos a meter todos a ver si caben uno encima de otro así de que de esta manera empiezas a repartir pues esa es la de Henry creo que va a tocar freír más ya te cocinaste venada yo sin salsita me la voy a comer si porque ya ves que mi pancita si miedos jamás jajaja 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 y cuando aquel le dijo cuando aquel le dijo si agarra lo que tengo en la mano es tuyo le tenía como 3.75 y eso aquí con las hordas están ricas es que lo que se prepara en la casa es diferente porque así comprándolo solo solo este la mochicharrita pues pero se es digamos que si las prepararon así valdrían más pero pienso yo no valdría una cora no que un dólar aunque hoy me imagino que ya han de valer dólar todas 3 horas lo que sí está caro ahorita siempre las vende hay que venderle a la vecina a ver si compra chicharra loca chicharra loca chicharra loca ya enloqueció ya enloqueció ya enloqueció con cuánto diana uy uy chicharra loca chicharra levantes chicharra loca levantes chicharra loca no me puse que la gente ya le puse ya le puse un efecto a chicharra loca ya le puse un efecto a esta cosa que pasó Henry allá no lo estés jugando Cleo no lo voy a decir a mí me ha robado la venda y vos porque estás tirando y que te pago un ayol a las villas gente este con cuánto de dinero están comiendo todos lo que invirtieron en chicharra 99 centavos pero la salsa 3 coras no 50 digamos que 250 y la chicharra 99 centavos 99 centavos y el queso mmm así de que de esa manera como aquí están disfrutando diana de un rico antojo vaya aquí se hizo esto que le parece si cuando vayamos allá vamos a hacer una pirollada de palomita que rica pero locas también yo las he probado con chocolate chocolate mamá que se le echan aquí o este jalea de fresa bien rica cuando nos vas a probar ya te cogiste Bernardo ay ya te cogí piru así de que pues vamos a ir ya despediendo también este video decirles de que yo veo que están ricas porque no las he probado están riquísimas me los invito a que las prueben si no las ha probado así si ya ha comido chicharras pero solo con sal y limón y chile le digo que se anime a probarlas así con salsa ketchup ajá mayonesa y queso quedan riquísimas y un poquito de sal este lo preparadas en casa decirles de que esto también no es no es muy bueno comerlo muy seguido porque estos son antojos de allá al tiempo porque lo más rico de comer pues son los frijolitos pescaditos huevitos así que gracias por habernos acompañado en este video bendiciones para cada uno de ustedes muchos saluditos saluditos no 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 no